que onda youtube aquí monster condo con así de volada seguido el mapa 6 de que madre lleva otra vez decir requiem y falle no mames de zona 300 es que si no aquí les pero aquí pero mata los cabrón es que aquí se le despiertan aquí los camaradas estos ahora si hijos de la grandísima chingada están ahí chingando con sus bolas de mierda escorias ya púdrete pues que eres un barón o fe lo que carajos este mapa no es difícil pero ya se acumulan muchos enemigos en pocas zonas o sea me refiero a que ya en espacios estrechos salen 4 hell knights 3 revenan o algo así bien puñeteros y pues aquí sólo hay un secreto según lo que la última vez que lo vi o no hace un hueá quien sabe ya muere tú aquí en chingados vas a buscar tu rosado de mierda matamos a los marranos aquí es el primer secreto el único secreto y aquí esta parte es una verdadera mamada porque salen como 300 glotsouls bueno no tanto pero salen estas pelotas de grasa asquerosa putrefacta con sus sodomizadores glotsouls ah hijo de puta y pelense háganlo y voy a morder ahí al al cabezotas ah no puedes pasar eres estúpido a ver ven ya púdrete escoria mira otra quédate como trofeo maldita cabeza gigante misil muy bien más misiles y rocket hasta te regalan las armas aquí aquí vamos a lanzar unos misiles ah pero con qué chingada madre me atoré aquí vamos a matar porque se teletransportaron y joden un buen estas caca sims listo ah gracias me ahorraste un disparo de uy 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 hijo de cuando yo te disparo tres veces estúpido hell knight es pudrirse inmediatamente en el infierno no estar castrando las bolas maldita sea ahora si me y ahorita vienen unos pinches anorexicos ya saben cuáles son mira de dónde saliste tú pedazo de cagada pero cúbrete uy tú muérete listo un revenal menos y ya se fueron al carajo ah esto nada más es para me quieren me quieres sorprender eh pelón de mierda no pinche puntería acércate cornudo aunque diga m doom y los demás que son parientes míos no estas cagadas rosas no ahí estoy ya se pudrió en el infierno y que les puedo comentar antes de irnos ah no sé está todo creo ah ya descargué el mega juegazo esperado por todos que se llama hatred oh es un juegazo también voy a ver si le hago una edición random o una especie una guía no lo he acabado no me has jugado un rato pero ya saben que ese juego es muy controversial que porque matas gente son mamadas ya saben puristas mamones pero bueno ya vamos en el mapa ya acabamos el mapa 6 vamos rápido y pues nos vemos en el siguiente mapa que es el 7 que según recuerdo sale hasta un ciberdemon vamos a ver cómo nos va espero que les haya gustado nos vemos en el mapa 7 y hasta pronto